Me embarraron la cara en el pastel Me embarraron la cara en el pastel El otro día cumplí años Y me llevaron pastel a la oficina Lo compraron entre varios De la pastelería Leti Las mañanitas me cantaron Y luego comenzaron a decir Mordida, mordida Yo quería morder a Lenón Pero se pasaron de lanza Me embarraron la cara en el pastel Me embarraron la cara en el pastel Me embarraron la cara en el pastel Me embarraron y desapareció el pastel Me embarraron la cara en el pastel